Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karla y los invito a que ya me equivoqué. El día de hoy, en nuestro primer confesionario, tenemos a un debutante ya me equivoqué. Regrésanlas. Espérate, es que dijo el Alexis, hay que juntar bloopers, entonces yo voy a ser uno de los principales. Te chiste salir más. 1990, un año agitado pero triunfador para Atlantis. Primeramente, perdón. Tengo como ganas de toser. Fatal.